Me preguntaron a mí si soy feliz con ella Me respondí que peleamos bandero de amor si no estoy con ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre goles y besos Entre golpes y besos, amor y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mi locura Así voy viviendo, queriendo y teniendo este amor enfermizo Así me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos Entre golpes y besos, amor y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mi locura Y así voy viviendo, queriendo y teniendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Más no tiene sentido